Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es el señor Julio Díaz-Gir, es Carla Vanessa Ramírez. Marily Macías, mamá de Fernanda. Somos los papás de los niños que entraron aquí a la primacia, ¿no? Con riquetsia. Con riquetsia. Entramos aquí el mismo día, precisamente. Nos entraron los niños delicados, entonces a las dos o tres horas nos dieron recetas. Estuvimos a buscar a todas las farmacias, desde la más chiquita a la más grandota. Hospitales. Hospitales. No se encontró el medicamento ninguno. ¿Ya lo tienen? Ya ahorita, cuando ingresaron ellos, consiguieron cuatro ampolletas que con eso estuvieron dándole a los dos niños. Se repartieron y luego después comenzó que no había medicamento y que le faltaba medicamento a los niños. Y gracias a Dios, ahorita acaba de llegar un poco de medicamento que gracias a un diputado. Omar Barzán. A Omar Barzán le damos muchísimas gracias, que él estuvo al contacto con nosotros y dijo que él las iba a conseguir donde estuvieran. Y gracias a Dios, aquí están. Y ahí, la costana de la Coyeta, recién llegaba. Si tuvieron que ir a lugares, a Estados Unidos, se ubicaron, aquí están. Este es un mensaje para la gente baja, que están en los puestos altos de que si se puede, si se puede. Aquí hay muchos niños y no nomás no somos nosotros porque siguen llegando niños. Ayer precisamente llegó un niño con picadura. Gracias a Dios no tenía la enfermedad que a nuestros hijos sí les tocó. Y lo doy muchas gracias al licenciado, al diputado que nos otorgó un medicamento hoy. Muchas gracias. La verdad, estamos agradecidos con ellos y con toda la gente que nos ha ayudado hoy. Y yo no puedo decir más que estoy bien contento porque está el medicamento de mi hijo y de la niña. Y va a quedar, yo creo, medicamento para otro niño que venga. Este mismo medicamento va a quedar también porque le damos muchas gracias, la verdad.